Y dile Señor aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Señor Quiero que entres Señor a mi casa, vamos díselo Quiero que entres a mi corazón Señor Te adoramos Quiero estar en tu presencia Poderte encontrar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Necesito estar contigo Necesito adorar ¿Dónde estás llevando tu presencia? Dame, déjame, déjame Dame, déjame, déjame Necesito adorar Cierra tus ojos y díselo Dame, déjame Necesito adorar Le pongo Si tú no puedes Necesito adorar Dame, déjame Quiero estar en tu presencia Encontrarte con ti Necesito estar contigo Necesito algo Dame de beber Dame de beber Toma Dame de beber Necesito paz Necesito paz Cuidame de beber Cuidame de beber De tu magia De tu magia Danos paz Danos paz Alguien puede levantarle un aplauso a tu presencia Vamos aplausos Papá Te adoramos Dame de beber Una vez más Dame de beber Dame de beber Necesito paz Una última vez Dime de beber Dame de beber Dame de beber De tu magia Dame de beber 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 Los que esperan y me quedan Firmen sus dulces que se generan Caminando sin descansar Los que esperan y me quedan Canta los huevos Coalas, águilas, águilas Gobierno de Cristo Tienen nuevas y nuevas alas para tu lugar Los que esperan y me quedan No pierdas la fe La bendición de Dios va a llegar a su tiempo Levanta tu boca, sigue cantando En los brazos de mi pienso Hay lugar de consuelo y luz Él me brinda su voz Soy paz Los que esperan y me quedan Canta los huevos 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 ¡Suscríbete al Espíritu Santo! Porque a veces con momentos que no a veces se encuentre más Con momentos que a veces no encuentre más ¡Suscríbete al Espíritu Santo! Escucha, habla necesidad de Dios, Dios conoce tu corazón Si tan solo cae a la cheludiosca a tu jalud, ¿dónde has COVID? Dile, Señor, abrázame, abrázame, lléname Abraza a tus hijos, Señor Allá atrás el Espíritu Santo te administra Allá atrás el Espíritu Santo te abraza No necesitamos hacer tanta cosa ¿Por qué no es el hombre que hace el milagro? Porque no es el hombre que hace las obras Es el Espíritu Santo Aleluya, amado Aleluya, amado Adóralo, íbame a tu lugar Vamos, adóralo Y aprovecha hablar un momento con Él Y aprovecha, lo vamos Señor, Señor, Señor Te adoramos Te adoramos Puede cantar Cantar Muchos problemas No han venido a mi vida Pero sé Pero sé Que tú puedes Librarme del mal No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte todo el día Con un corazón libre Alabarte siempre Aleluya Aleluya Vamos, cantamos Aleluya 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 Sen Aleluya eles Aleluya Aleluya Yo no te dejaré Vamos Perdóname Si dudé de ti Por tanto que he sufrido Y que importa todo dolor Te vivo en el sujeto Solo quiero alabarte Alabarte noche y día Con un corazón libre Yo quiero alabarte Yo voy a cantar pues con toda la mano y mano De cara a mi conla Dígalo Aleluya 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 Yo quiero alabarte Pero ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios, tú mi jairo Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Si lo sabes cántalo con fe, dígalo Y no hay gloria si no hay desierto Llorando en tu soledad No hay victoria si no hay desierto Si no hay desierto Y aunque ha sido duro El camino es tendido Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Él nunca te abandonará Dígalo pero Dios Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Él nunca, Él nunca Dígalo no hay gloria, dígalo muerte Dígalo Si no hay desierto Que no hay victoria si no hay desierto Y llorar Y aunque ha sido duro Él nunca ha venido Ya adoramos Señor Y has venido que Y llorar Y llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y llorar Yo creo que cantes esto diciendo Santo Santo, Santo, Santo Que se oigan guineales Cantándole Mi corazón Mi corazón Te adoramos Mi corazón Mi corazón Santo 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 Tu eres Santo Señor Tu eres Santo Tu eres Santo Tú eres santo, no hay nadie, no hay nadie Santo, 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 hasta ahí atrás canta Mi corazón te adora Dale bolima a tu voz, dilo Mi corazón te sabe de ser Santo es Que se oiga solo su voz y cante Santo, santo, santo Mi corazón, mi corazón Te adora mi corazón Mi corazón Te salve de ser Los hijos e hijas de Dios pónganse de pie donde están Chisticalo Pónganse de pie los hijos de Dios que están aquí Y vamos a adorarle Concéntrate un momento Y adorarle con No adoraría a nadie más que a ti Que te daremos Usa tus manos ahí donde estás Y adoraría a nadie más que a ti Señor Señor Y muchas muertes debo amistad Tu ador Cántale vamos Si pagar pudieras Si pagar pudieras un gran De amor Y le daría a nadie más que a ti Y le daría a nadie más que a ti Y le daría a nadie más que a ti ¿Quién le daré a todos los mis seres más tan buenos? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Porque todas las cosas son suyas, mi vida también Solo mi ser, mi corazón, por él ofrecer Si lo aceptas o crías, o amoroso, o tú, o tú, o tú Algo fuerte Sabes que te canto Dios Sabes que te adoro con todo mi corazón Amar a Cristo quiero Cuando se le apagaste a Dios Cuando se le apagaste a Dios Cuando se le apagaste a Dios Y con todo mi corazón Servirte en su ministerio Como roja no es Amar a Cristo quiero Amar a Cristo quiero Amar a Cristo quiero Yo tengo un dios muy, muy grande Alguien tiene un dios grande, cántalo Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Pastores, tenemos un dios grande Yo tengo un dios muy, muy grande Y le haces, síganos Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso, una vez más que se escuche Díganlo, amor Yo tengo un dios muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, vamos Maravilloso es él Si no hay dios tan grande como tú Alguien lo declara Y no lo hay, si no lo hay Díganlo fuerte Y no hay dios tan grande como tú Vamos Y no lo hay, si lo declara con vos Y no hay dios que pueda hacer las sombras Como las que haces Alguien tiene que declararlo Y no hay dios tan grande como tú Y no hay dios tan grande como tú Si no hay dios que pueda hacer las sombras Como las que haces Alguien lo grita Vamos, díganlo Y no hay dios Como las Y si todos Díganlo, díganlo Y si todos trabajamos Únidos 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 Y si todos trabajamos Qué gozo será Tu obra Es mi obra Nuestras obras Este dios Es mi obra Y nuestras obras Una última vez lo cantamos Y si todos Vamos Y si todos Trabajamos Únidos Alguien lo canta Vamos, cántalo Y si todos Todos Trabajamos Qué gozo Trabajamos Nuestras obras Es mi Dios Qué tal si usas tus manos Con alegría Vamos Adóralo Vamos Alguien trajo sus manos Para adorar al Señor Con gozo Con gozo Con gozo Vamos Y Yeah Wow Wow Alguien tiene gozo Que digan amén Alguien que sea en victoria Que adore Que adore Gracias Señor Gracias Señor Gloria a Dios Gloria a Dios De la manera que usted Se entrega a Dios Va a ser los mismos Resultados Si usted es alguien Aguado para adorar al Señor No espere ver la gloria De Dios De la manera que usted Adore al Señor De esa manera Usted mira la gloria De Dios Estábamos cantando La alabanza que dice Yo tengo un Dios Muy Grande Como es nuestro Dios Díganlo más fuerte Como es nuestro Dios Pero sabe Que es lo lamentable Que nuestra adoración Es así Chiquito Apenas Apenas Que he hecho En tu presencia De Dios Y alguien Podría decirme Jacobo Pero Que tiene que ver eso La palabra del Señor Nos enseña Como tenemos que estar En su presencia Él dice Entrad por sus puertas Como dice Con A ver Dígalo fuerte A ver si me escuchan A esta tía atrás Dice Entrad por sus puertas Con Acción Acción De gracias ¿Qué es acción? Acción Es una actitud Es algo En movimiento O acciones Que hace Que tú No Acción Es una actitud Allah Chave Dice Entrad por sus puertas Con acción Primero De gracias Gratitud Y que más Dice Alabadle Y bendecir Su nombre Porque Jehová Es bueno Y para siempre Su misericordia Alguien le aplaude Con todo su corazón Para siempre Su misericordia Porque Le alaba Porque Le adora Que Él ha sido bueno Entonces Cuando La alabanza Cuando La adoración Crece En ti Así También Va a crecer La gloria De Dios No es casual Que alguien Se levante El hermano Aquí Que canta De repente De repente Y Dios te levanta Pero tienes que entregarte Diga conmigo esta palabra Entrega total Que quiere Dios Dígalo más fuerte Hasta ahí atrás Que quiere Dios Entrega total Hermano Es lo que quiere Dios A veces no nos creen De verdad Porque sin Dios No somos nada Hermano Sin la presencia De Dios No somos absolutamente Que no es Que la familia Que no es Que no es Mi besa Luchujabro Dios Priuchoch Mi besa La presencia De Dios Priuchoch Ay de ustedes Si lleve esa La presencia De Dios Porque increíblemente Que hay personas Que un día Rogaron por bendición Y sabe que pasó Últimamente Cambiaron al Señor Por su propia bendición Pastor Cuando le pedían Un carro Dios Señor Ya te casi Para bendición Dios Y Dios lo dio Ahora que pasa Los domingos No Mejor ahora Vamos a pasear Cuando no había Pastor Iban en la iglesia Ahora como ya Hay dos Tres Hilux Parqueados en casa Y sabe que hacen Agarran uno Y se van Mientras hay culto En la iglesia Mientras Con servicio En la iglesia Mientras que Ofre hermano En la iglesia Que pasó Ya que hecho Dios Por su propia bendición No cambies A Dios Por nada Quédate con el Señor Porque los que Con lágrimas Siembran Con regocijos Segarán Dale un aplauso Y vamos a cantar Un poquito Así como está Sentadito Sin sus manos Vamos Los que con lágrimas Sembran Sembran Otro En los hijos Segarán Donde sus lágrimas Regaron Ver tus plantas Crecerán Solo sabe El galón Hasta Mirar Llorar Mirar Pero feliz Con ver Hasta Llorar Llorar Mirar Pero feliz Con ver Bienaventurados Los que permanecen Bienaventurados Los que se quedan Gracias Señor Escucha esto Trañando al ombro Si no cabía Si en la garganta Una canción No se perdían Si en la semilla No se perdían No se perdían No se perdían No se perdían Pero feliz Con ver Andan tu irás, lloran tu irás, pero feliz Una última vez que no andan tu irás Andan tu irás, lloran tu irás, pero feliz Por verás, cantan tu irás, lloran tu irás, pero feliz Por verás Salvo, salvo, salvo Tú eres grande Tú eres grande Precioso es adorar al Señor Cuantos dicen gloria a Dios, hermanos Precioso es exaltar al Señor Queremos animar al Pastor Juan Ismatá Recuerdo cuando estuvimos en una de las calles de por allá Fue de mucha bendición Cada actividad es de mucha bendición El día de ayer estuvimos allá por Chuizamayac Estuvimos el día de ayer Y los hermanos de Chuizamayac Les mandaron un saludo, hermanos Mañana estamos en San Antonio y Lotenango Y nosotros quisiéramos, allá es frío, San Antonio y Lotenango es frío Quisiéramos llevarnos un saludo de acá calientito para allá A San Antonio y Lotenango ¿Cuántos mandan un saludo por San Antonio y Lotenango? Allá vamos a estar el día de mañana Adorando al Señor Y así adoramos con todo nuestro corazón Hasta que el Señor diga, descanso, descansamos Un día Pastor Roberto le diga al Señor Señor, necesito descansar Ya han sido varios años Tal vez hace poco usted nos empezó a escuchar Pero detrás de un ministerio hay una perseverancia Todos los ministerios Llevamos 25 años alrededor Cantando, empezamos en las vigilias Este ministerio se levantó en las vigilias de la iglesia local Los hermanos, fíjese que no hay espacio para tocar Las santas cenas hay grupo Los servicios locales hay grupo Y no hay Pero de repente hacemos unas vigilias Tal vez ahí sí quieren tocar Y nosotros dijimos, amén Pastor Amén Empezamos a tocar en las vigilias De ahí el Señor nos levantó Ya después de mucho tiempo hermano Estar casi siempre El cuerpo se llegó a cansar un poquito Recuerdo que le dije al Señor Señor, ¿qué sería si descanso junio y julio? Esos dos meses Precisamente el primero de junio No sé ni qué pasó en nuestra salud Nos dio una recaída Y nos tuvimos dos meses Fueron tres meses Nos enfermamos Eso fue ahí hace unos años Desde ahí dije al Señor Señor, ya no te pido descanso Mejor aquí voy a servirte Señor Descanso querías Lo que tratamos la manera es controlar Por eso es que los domingos Nos salimos Aquí está Efraín Ojalá que Efraín venga a su iglesia Aquí está tu pastor Porque para eso hemos dado los domingos Los domingos a la iglesia muchachos Adorar al Señor Buscar al Señor Que hay que recargar fuerzas Y adoramos al Señor Con todo el corazón Efraín es de acá de Guineales Ha sido De una gran bendición Y apoyo hacia el ministerio Yo recuerdo perfectamente El día que el Señor lo llamó El Señor llamó a Efraín Cargando unas sillas De verdad cargando unas sillas Este muchacho estaba ahí con las sillas Bajo la lluvia Y cuando nosotros caímos en el derrame Y yo dije Señor Ahora quien va a cantar Y Dios me dijo Te recuerdas de aquel muchacho Que cargaba las sillas Ya recordé Lo llamé Le dije como estas Y hasta aquí estamos Ya después de tres años Sirviéndole al Señor Con Efraín Hermanos Nosotros terminamos El tiempo que se nos dio Con una alabanza Que dice Tú eres digno De toda gloria Y a mí me encantaría Que Efraín lo cantara Para que bendigamos El nombre del Señor ¿Cuántos creen Que solo Dios es digno? Digan gloria a Dios hermanos Dale un aplauso Jesús Y quiero que cantemos Esta alabanza Dice Solo tú eres digno Señor De toda gloria a Dios Y de toda gloria a Dios Tú eres digno Solo 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 tú eres digno De adoración Y majestuoso Rey glorioso Solo tú eres digno De adoración Majestuoso Rey glorioso Solo tú eres digno De adoración Solo que sea la gloria Señor Solo que sea nuestra navaza Porque solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno De adoración Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno De adoración 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 Estás animado De adoración De adoración De adoración De adoración